En pleno mes de noviembre seguimos hablando de los efectos de la sequía. Hoy hemos venido a pie de campo a la zona de Amusco para comprobar cómo está afectando la falta de agua a la recogida de la remolacha. Nos encontramos con el secretario de organización de UPA, con Blas Carmelo Donis. Hola Blas. Hola, buenos días. Gracias por dedicarnos este tiempo porque estamos bastante preocupados ya que en pleno mes de noviembre están teniendo dificultades a la hora de recoger este cultivo. Vamos a explicar a los espectadores por qué. Muy bien. Bueno, pues porque la escasez de lluvias hasta ahora había sido imposible ya que la tierra estaba muy dura. Sobre todo en cultivos como remolacha, este en el sistema pisuelca que depende del canal de Castilla, lleva sin regarse desde el 2 de agosto, con lo cual la sequía y las altas temperaturas que hemos tenido ha sido imposible sacarlo. ¿Qué se han encontrado ustedes cuando vinieron al campo? Me imagino que la tierra estaba tan una pelmazada tan dura que aquí era imposible meter nada, ¿no? Ni tan siquiera vinimos a probar con las máquinas porque estaba tan dura de la sequía y de todo el año sin llover que no era posible meter las máquinas. Pero bueno, eso ya nosotros mismos que estamos todos los días veíamos que no se podía hacer ninguna labor. Si ustedes hubieran metido aquí la máquina, ¿qué hubiera sucedido? Bueno, pues hubiera sucedido primero que hubiéramos tenido muchos problemas porque se partiría la remolacha al no poderse sacar. Y segundo, que el desgaste de los propios usos de la maquinaria era imposible por lo duro que estaba. Aparte de que la remolacha era tan pequeña y tan justita porque no habíamos regado que no merecía la pena sacarla en esas fechas, en fechas atrás. A partir de ahora ya veremos a ver porque estas lluvias son pocas y entonces tampoco es que haya hecho gran cosa en las tierras de remolacha. Vamos a explicar un poco el calendario, ¿no? De momento están a tiempo por lo visto porque ¿cuándo ustedes comienzan a recoger este cultivo? Pues este año que se comenzó unos días más tarde porque las campañas, al haber regado poco, se han retrasado la recogida. Empezó en los primeros días de octubre. Sí, principalmente Acor, la empresa Acor y algunos días más tarde el resto de empresas. Aquí normalmente estamos en tiempo hasta finales de diciembre, pero evidentemente este año que es un año seco, pues tenemos problemas por sequía. Pero este campo principalmente tiene siempre problemas por todo contrario, por lluvias, que una vez que se meten muchas lluvias es muy difícil entrar a sacarlo. O sea que estamos ahí en un tiempo justo. Bueno, entonces esto es algo inédito un poco, ¿no? Para esta zona. ¿Cómo lo están afrontando ustedes? Porque si no están acostumbrados a vivir esta situación. Bueno, pues lo vivimos con mucha incertidumbre y con varia penuria porque estás pensando en que no sabes si ahora no puedes sacar por duro y mañana no puedes sacar por excesivamente lluvias, ¿no? El poco cultivo que hay de remolacha. De hecho, esta zona Acor siempre empieza a sacarla la primera de todas sus zonas que tiene en Castilla y León por ese problema precisamente de cuando se meten las lluvias de un año normal, pues aquí es muy difícil después entrar porque es muy arcillosa la tierra y saca mucho barro y entonces hay muchos descuentos en el cultivo de remolacha. Blas, este fin de semana han caído lluvias. No sé si las tienen contabilizadas, de cuántos litros han caído y si esto ha beneficiado para poder extraerlo. Bueno, aquí han caído sobre 22, 23 litros, por ahí han caído. La remolacha, si venimos antes del Día de los Santos, era como una esponja seca porque tres meses sin agua ha sido muchos meses y con esas altas temperaturas. Hoy la remolacha, digamos que ha cogido un poco de esa humedad. Pero sí que es verdad que es poca cantidad la que ha caído para hacer esta labor, esta labor mecánica de sacar la remolacha, pero para cualquier otra labor, los cultivos de arar o excepto para sembrar o mover un poquito la tierra, pero para los demás cultivos vienen muy justitos y necesitamos más lluvias. Por tanto, ahora mismo otra vez mirando al cielo y rogando para que vuelva a llover. Bueno, en el campo siempre miramos al cielo para que llueva o para que no llueva, ¿no? Pero en esta época miramos al cielo para que llueva. No sé si esos que dicen que van a sacar a las vírgenes van a servir para que llueva, pero yo creo que hay que ser optimistas y el invierno tiene que llegar. De hecho, ya empezamos a notar las temperaturas bajas, en algunos puntos ya está nevando, el otro día llovió, esperemos que llegue esa lluvia, pero claro, esta remolacha ya poco se puede hacer por ella, ¿no? Nos decía que viene muy pequeña, cuéntenos un poco las características, ¿cuánto prevén recoger, si es que al final lo pueden recoger? Nosotros creemos que esta remolacha, bueno, a partir de que yo creo que aquí hay más de un 50% ya de pérdidas, creo que se gestionó mal el agua por parte del organismo de Cuenca en el mes de julio y agosto con respecto a estos cultivos de regadío y la remolacha apenas tiene lo que es, apenas está hecha, porque al cortarla tan pronto el agua, pues como es un cultivo que principalmente su riqueza y su desarrollo lo hace finales de agosto, septiembre y octubre, pues yo creo que no sé si llegaremos a un 50% lo que estamos hablando de que no vamos a cubrir ni de lejos los costes del cultivo y eso va a ser muy complicado para la rentabilidad de las explotaciones, que ya este año era la única esperanza, casi lo poco que teníamos de regadío. Por tanto, ¿cómo afrontan esta nueva campaña? Porque claro, ahora todavía tienen que recoger esta remolacha que está en la tierra. Van a recoger un 50% menos que en campañas normales. Pero es que hay que sembrar, los agricultores no paran. ¿Cómo se puede sembrar con estas pérdidas? Con mucho esfuerzo, supongo. Pues a coste de lo de siempre, a coste de o ir a la banca a endeudarte para hacer una sementera nueva o de los pocos ahorros que tenga cada uno. Eso este año es así en todos los cultivos en general, ¿no? Porque, bueno, vinieron las heladas, la sequía de primavera, ahora la sequía de verano y la escasez de agua en los pantanos, que es de lo que esta provincia más o menos se desarrolla. El problema económico que tienen los ganaderos es grave, muy grave y los agricultores también. Entonces, ahí se inventó el gobierno una cosa que eran los préstamos estos de SAECA y no sé qué, que hay que decir que más del 30% no se están concediendo porque SAECA ahí está poniendo unas condiciones que son imposibles de cumplir por parte de muchos agricultores. Parece ser que se está dando el dinero casi a quien ya lo tiene, no a quien lo necesita para afrontar una campaña. Y eso es muy complicado de afrontar. El problema lo empezaremos a ver en muchas explotaciones a partir de ahora, que es cuando hay que hacer las inversiones para afrontar la próxima campaña. Las portando desde UPA, ustedes consideran que las administraciones, hablo tanto de Confederación Hidrográfica del Duero, que fue la que gestionó el agua, como la Junta de Castilla y León, y el gobierno, no han estado a la altura de las circunstancias, de las lamentables circunstancias provocadas en el campo por esas sequías, esas heladas. Mira, yo viví como presidente de una comunidad de regantes los años de sequía de finales de los 80 primeros de los 90, que fueron 5 o 6 años de sequía muy complicados. Se gestionó mejor el agua que en esta campaña, casi 20 años más tarde, con más medios y más conocimientos de control del agua. Lo de la Confederación ha sido un desastre y lamentablemente en esta zona regable, que es que no hay comunidades regantes, es malo que no la haya, pero no la hay, el organismo de Cuesca tiene la responsabilidad de gestionar el agua. Y es quien tenía que dar ejemplo de buena gestión. Ha sido todo al revés. Ha sido quien ha dado ejemplo de la peor gestión, creo en la provincia de Palencia, de cómo se gestiona en la zona regable. Eso por un lado. Por otro lado, la Junta no nos ha dado nada. Nos ha dado, dice que nos da no sé cuántos millones de la paz, pero bueno, pero si esos llegan todos los años en este mes. Entonces no nos ha dado nada. Los préstamos de SAECO haya explicado que no están llegando a muchos agricultores, probablemente agricultores que han tenido alguna dificultad para pagar, o los motivos que sea, o que no pueden avalar del todo, ¿no? Pues esos son los que más lo necesitan en esta vida, ¿no? El que anda justo de dinero. Pues eso ha sido fasto. No han dado dinero para el campo con el problema de sequía que teníamos este año y de heladas. Eso ha sido una realidad. Casi casi lo mejor ha sido el seguro, porque han sido los que más han cumplido, pero las administraciones no han cumplido nada. Bueno, ahora ya lo que nos queda, lo que les queda a ustedes y a todos un poco, ¿no?, es ser responsables con el agua. Me imagino que también ustedes pedirán responsabilidad pues a los ciudadanos, a los ayuntamientos, porque el agua es un bien de todos que hay que gestionar también bien. Ante tanta poquita agua, ¿qué decimos en este sentido? Mira, no hay nadie más responsable o uno de los más responsables somos los agricultores de regadío con el agua. De hecho es que no hemos regado. Yo aquí desde el día 2 de agosto, con lo cual fíjate si soy responsable. Tengo el canal de Castilla aquí a 5 metros, podría haber hecho cualquier barbaridad. No, somos responsables con el agua. Creo que tenemos que mejorar, hay que hacer también autocrítica. Los agricultores tenemos que mejorar los sistemas de riegos, tenemos que responsabilizarnos en hacer comunidades de regantes donde no las haya y tenemos que hacer modernización de regadíos. Nos queda mucho por hacer en esta provincia, por desgracia, queda mucho por hacer en el campo y en cuanto al agua por parte del sector agrario. Eso no hay que evitar. Pero sí que es penoso que la semana pasada iba yo a Palencia y veía regar adoquines o cemento en una ciudad. Mire, los responsables tenemos que ser todos y dar ejemplo tenemos que hacerlo todos. Estoy hablando de finales del mes de octubre, con lo cual eso es una barbaridad como ejemplo. Y en este año de sequía, la ley lo dice bien claro, el agua es para consumo humano. Y da igual de donde las saques el resto. No, no, es que el agua solo es para consumo humano. Entonces tenemos que respetar esas cosas y esas reglas de juego todos. Y la administración, en este caso el Ayuntamiento de Palencia o quien le competa, tiene que dar ejemplo y la administración del Estado, en este caso a través de la Confederación, tiene que poner orden. Porque si no pone orden, todos hacemos cosas que no debemos de hacer. Vamos a ir terminando ya esta entrevista. ¿Cómo empezamos? Hablando de esta tierra plantada de remolacha a tiempo de recogerla, pero claro, un 50% menos. ¿Y la calidad? ¿Cómo la prueben? Porque si no ha tenido agua, ¿cómo va a ser esta remolacha? Bueno, la remolacha funciona de la siguiente manera. La remolacha es un cultivo que tiene agua y en ese agua es donde crea la riqueza de azúcar. Digamos que cuanto menos agua tiene, esa riqueza se queda en la planta. La riqueza es mayor. Es como si se quedase ya con el azúcar y entonces tendría más riqueza, ¿no? Pero sí que es verdad que eso se tiene que dar con un mínimo de agua, un mínimo de agua que como todo cuerpo humano necesitamos, ¿no? Pues así funcionan las plantas. Han estado dando mucha riqueza precisamente por la sequía, pero sí que es verdad que eso cuando no hay un mínimo de agua tampoco funciona. Entonces la calidad va a ser poco porque va a haber pocas toneladas, pero yo espero que la riqueza este año al ser un año, además era un año con unas muy buenas perspectivas porque los años secos mejoran la cantidad de riqueza de la planta, en este caso del azúcar, ¿no? Y eso pues era muy buena perspectiva. Pero en esto, como en todo, tenemos que meter la máquina, probar, llegar y que nos lo analicen y entonces veremos cómo está. Preveo que es un año de riqueza más alta, aunque de muy poquitas toneladas. Bueno, ¿cuándo vamos a meter aquí las máquinas? Pues yo creo que las máquinas habrá que meterlas aquí a final de mes, primeros de diciembre, como muy tarde, como muy tarde. Bueno, mientras tanto esperemos que lleguen las lluvias en su justa medida y que lo que saquen pues sea un acierto, esa previsión y venga con muy buena calidad. Blas, muchas gracias por su tiempo y vamos a mirar de cara al futuro, vamos a pensar que este año va a ser un buen año, que nos va a acompañar la meteorología y compensamos, compensamos pérdidas. Bueno, todos los agricultores que trabajamos sin un techo y sin una seguridad de lo que vamos a recoger dentro de unos meses cuando sembramos, somos optimistas, por naturaleza, porque si no, fíjate tú qué problema tendríamos, no haríamos estas cosas, ¿no? Aquí todos los agricultores y los ganaderos arriesgamos todo nuestro dinero, todos nuestros años de nuestra vida, durante nuestra profesión, para intentar también recoger a final de año, ¿no? Eso es ser optimista, este año hay que ser optimista, tiene que venir el tiempo bueno, pero sí que es verdad que no debemos de olvidar nunca un año como este, para seguir aprendiendo y para seguir mejorando, para que aquellos que hacen desastres, unos porque no usan bien el agua y otros porque no lo gestionan bien, tienen que ser capaces de aprender de un año como este para el futuro. Es verdad que el futuro, por todo lo que nos cuentan, no va a ser muy optimista de que los climas vayan a ser regulares, como eran hasta ahora, con sus estaciones y no sé qué. Bueno, pues eso es lo que nos tiene que servir de ejemplo para aprender y para poner y para, digamos, mejorar esto, que al final, esto es mejorar la calidad de vida de todos, del sector, pero también de los ciudadanos de una provincia como esta, porque estoy convencido que la mala economía del sector va a repercutir importantemente en la ciudad, en los pueblos, en la construcción, etcétera, etcétera. Entonces eso hay que ser optimista, vamos a sembrar, todos yo creo que estamos sembrando, estamos ya con las máquinas en los campos y al próximo año, pues yo quiero volver a sembrar remolacha, si llueve. Pues esperemos que el próximo año la cámara de la Ocho de Palencia pueda venir aquí, Blas, y ver cómo se recoge unas buenas toneladas de remolacha de buena calidad. Gracias. Cuando queráis, yo encantado de poderos enseñar mis cultivos.